¡Suscríbete! Eres la favorita de mis redes Esto recibe y empieza y es mejor que tú te quedas Si se nos da y esta noche se presta Pasarla bien es mi propuesta De ti depende, dime tu respuesta Baby, no lo dudes si quieres apuesta Si se nos da y esta noche se presta Pasarla bien es mi propuesta De ti depende, dime tu respuesta Baby, no lo dudes si quieres apuesta No dejo de mirarte, quiero conocerte Contigo la paso bien y tú conmigo te diviertes Quiero tenerte y tocar tu cintura No dejo de pensar en tu sonrisa, tu figura Tú tienes la cura que me pone relax Viajo a otro planeta, si un beso tú me das Necesito más, tiempo contigo Flow Instagram, si tú me sigues yo te sigo Si no miras te miro, ese es nuestro idioma A mí me enamora tu aroma Un cispán de corona y olvidamos los problemas Quiero volver a verte, dime cuándo y dónde Si se nos da y esta noche se presta Pasarla bien es mi propuesta De ti depende, dime tu respuesta Baby, no lo dudes si quieres apuesta Si se nos da y esta noche se presta Pasarla bien es mi propuesta De ti depende, dime tu respuesta Baby, no lo dudes si quieres apuesta Apuesta lo que sea que no te haré trampa Yo no soy un santo, tú tampoco santa Te luce muy bien el flow y la ropa blanca Estás con el titular y no te juega en la banca Dame un chance, que yo te lo demuestro Tú serás la luna, yo seré el maestro Y lo nuestro, será diferente Para el carajo el pasado, lo que importa es el presente Obviamente, yo sé que tu respuesta es que sí Yo me pongo para ti y tú te pones para mí ¿Qué tú quieres? Eso se te nota Tú me sigues y pisa donde pisan mis botas Eso se nos da y esta noche se presta Pasarla bien es mi propuesta De ti depende, dime tu respuesta Baby, no lo dudes si quieres apuesta Nosotros somos los DC Para hacer un reto en clase De ti depende, yo soy de clase No lo dudes si quieres apuesta A mí me encanta como eres Solamente dime lo que quieres Eres la favorita de mis redes Estoy sin de tizaje, es mejor que a ti te queda Yo soy de clase Pareces ruidos Estoy sin de suerte Yo soy de clase Yo soy de clase Estna Berdate Estoy sin de suerte